Desde hace un tiempo para acá, las instalaciones del Consejo de Medellín están siendo visitadas por grupos de estudiantes de diferentes niveles académicos y grupos de interés social muy diversos. Esta semana estuvimos acompañando la Fundación Mi Sangre. Hoy en día, yo diría que rico que mi mamá, después de habernos criado, hubiera tenido por ejemplo las oportunidades para estudiar educación superior. Sorprendimos a la concejal Daniela Maturana en una tarea pedagógica que ella se impuso desde que llegó a la corporación en 2016. La concejal destina algunos días martes o jueves del mes para recibir en el recinto de sesiones del Consejo de Medellín a estudiantes de instituciones educativas, universidades o grupos especiales, como este caso, el de la Fundación Mi Sangre. Y nosotros creemos importante que estos espacios los debe abrir el Consejo de Medellín para que más personas no sean tan apáticas de lo político, para que entiendan que estar en el poder para poder hacer cosas es importante, para que entiendan el porqué y las razones de votar por un concejal, de votar por un alcalde, que no seamos ajenos a las decisiones, porque las decisiones que tome el alcalde y el concejal nos impactan a todos y es responsabilidad de todos. Para esas jovencitas es muy estimulante escuchar a una mujer que decidió dar el paso y empezar a preguntarse por los temas que atrasan y atrapan el desarrollo personal de las mujeres. Niñas, si miramos a nivel nacional, tuvimos 22 mil embarazos de mujeres fruto de violaciones, de esos 22 mil, 9 mil fueron entre niñas entre los 10 y 17 años y de esos 6 mil, entre las niñas entre los 10 y 14 años. 6 mil niñas en todo el país dieron bebés a luz fruto de una violación, 6 mil niñas, de 10, 11, 12, 13, 14, imagínense eso, entonces es un reto enorme. Entonces, por ejemplo, ahí empezamos nosotros a trabajar un tema como el embarazo a temprana edad, que hacemos uno para prevenir, ¿cierto?, que nosotros tengamos consciente que no es solo salud sexual y reproductiva, sino derechos. La concejal les explica cómo desde la corporación, un grupo de mujeres que hoy son protagonistas de la política de la ciudad, se proponen ideas que deben dar salida a los temas que por siglos están afectando a su género. Y lo que nosotros decidimos fue copiar esa figura del Congreso de la República, donde hay una comisión de congresistas que estudian los proyectos con perspectiva y con enfoque de género. Eso qué quiere decir, que nosotros estamos estudiando los proyectos de acuerdo que pasan por el Consejo de Medellín, cómo pueden impactar positivamente la vida de las mujeres. ¿Por qué nació esta comisión de género? Porque el año pasado aprobamos la política pública para la igualdad de género de las mujeres urbanas y rurales de Medellín. ¿Qué es una política pública? Es la carta de navegación, las herramientas que tiene una ciudad para resolver un problema público. ¿Cuál es el problema público? Las desigualdades entre hombres y mujeres, ¿cierto? Entonces empezamos a construir un documento con estrategias, con visiones, con proyectos, con programas, para decir, tenemos que disminuir esa diferencia entre hombres y mujeres. ¿Cómo lo llamamos nosotros? Brechas de género. Temas que a cada una de ellas inquieta de muy diversa manera, pero que, de lo que estamos muy seguros, no las deja indiferentes. Y tengo una pregunta con esto que decías de la política pública. Tú dices que es por 12 años, pero entonces después de estos 12 años, ¿qué? ¿Se acaba, se puede modificar, qué pasa después? Al presentar otros temas que son vitales y recordarles que eso pasa en el Consejo de Medellín gracias a la participación en la política de la ciudad, las manda para la casa con la cabeza llena de preguntas y de retos. Si nosotros miramos, las mujeres están en las juntas de acción comunal, ¿sí o no? En algunas juntas de administradora local y uno dice, bueno, ¿qué nos está pasando para dar el paso para llegar al Consejo de Medellín o para llegar a la Asamblea Departamental o para llegar a una alcaldía o para llegar a la gobernación? Entonces, entendiendo esto, nosotros empezamos a decir, bueno, ¿cómo hace el Consejo de Medellín para incentivar la participación de las mujeres? Una tarea que espera sea acompañada solidariamente por los varones de la sociedad sin exclusiones. Y para trabajar entre la igualdad entre hombres y mujeres hay que decirle a los hombres, cambiemos nuestra mentalidad, hay una transformación cultural, renuncien a ciertos privilegios que históricamente han tenido para que las mujeres podamos entrar a estar en unos cargos que siempre nos dijeron que no podíamos estar. ¿Por qué? Porque a las mujeres nos decían dónde debíamos estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!